Hola amigos, os va de nuez Es la única carretera que hay Y es por la otro de circulo Así que, pues ahí vamos de nuevo para Tijuana El viaje pasado fue para Mexicali Y ahorita vamos a Tijuana Y venimos tratando de salir de aquí Del estado mayor de Chihuahua Y entrar al estado de Sonora No, no, no No nos va en esta carretera agosta Porque ya no cabemos Así que Vamos a ponernos truchas Que no nos pasen ningún percance salí de Chihuahua a las 12 ya son las 6 y media llevo 6 horas y media y aquí entrando al estado de Sonora pues baja una hora ahora van a ser las 5 y media y no las 6 y media y no las 2 Hay que irnos pulen. Ah, va a ganar el link. No, papito, no, 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 ahí te rebazo, vas a llenarte Gracias, sale a la vuelta Me está dando el pase, pero no, la curva es en ese y no va a venir un carro pequeño Hecho madre bajando y no va a desacopar Así que mejor rebazo en donde tenga visibilidad Señor Señor ¡Suscríbete! Bueno, aquí me voy a poner las direccionales y ahorita lo rebasamos No me lo puso, pero con permiso... Ahí voy Ahí me lo puso ya Bueno, ya salimos de Chihuahua Aquí termina la fracta del estado de Chihuahua Iniciamos ahora el estado de Sonora Bueno, aquí tenemos precaución porque los ejes de remolque invaden el carril Ahí la llevamos ya ¡Suscríbete! 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 En esta curva que viene es cerrada, así que entramos con precaución ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí el full se abre cuando va subiendo Así que acá se cerra también A uno recio Ya no son como hace 30 años que lo más largo de caja era la de 42 Con la de 42 apenas alcanzabas a pasar Y luego vino la de 48 Ahora es la de 53 pies Y dos de 53 no pasan Porque el eje invade el carril contrario El eje del remolque Y te estás llevando todo el eje delantero del tractor Y te estás llevando todo el eje delantero del tractor ¡Suscríbete! 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 Miren los ejes del full Ya ven a lo que A lo que me refiero Que si no Respetamos al que viene subiendo Nos da en la torre O le damos en la torre Ahora le chillona No se porque El peje se ha puesto A hacer nuevas autopistas En vez de Que se dé una vuelta por acá Y amplíe esta Esta sierra Porque la verdad si no cabe ya Hay días que se satura Yo bajando así normal Lo bajo Lo subo y lo bajo En 15 minutos Pero el tráfico Pesado Hasta 2, 3, 4 horas Tardas Porque se atoran Y no pueden pasar Ni para atrás Ni para adelante Ahorita vengo tranquilo Pero la verdad Hay veces que Que se atoran Y no pasan No se porque Todavía que sí terminamos de bajar, señores. Y la bajada no fueron ni cinco minutos. No te abras, papito, que sí pasamos. Pues el viaje pasado paré el video aquí en Corrales también. Más quedó mucho más temprano que hoy. Aquí hay una lomita, así que hay que agarrar los carriles para que no se sienta el golpe de en Corrales. 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 Gracias por ver el video.